DICCIONARIO. ARROBA DICCIONARIO. DELFICO, hace referencia a lo relacionado con el oráculo de Delfos, un lugar sagrado en la antigua Grecia donde se rendía culto a Apolo, y se creía que las sacerdotisas transmitían mensajes divinos o profecías. Este término también puede usarse en un sentido figurado para describir algo enigmático, profético o difícil de interpretar, tal como eran las respuestas que se daban en dicho oráculo. La palabra evoca misterio y sabiduría oculta, así como una conexión con lo sagrado y lo profético.